Realmente me mantuve al margen de aparentemente esta guerra en redes sociales. Esta cosa de algunas personas querer, antes de ellos ver los dos primeros episodios de la serie, vehementemente desear que fuera terrible, que fuera un fracaso, que no había nada redimible. Y realmente ni siquiera el día de hoy tengo claro cuál era el problema de estas personas. Si era una cuestión de ser fieles a las versiones que hemos visto en live action de la mano de New Line Cinema y Warner Brothers, con Peter Jackson y compañía, o porque sentían que no iban a ser una representación fiel de lo que había escrito Tolkien ya hace muchas décadas en el pasado. Sí sé que algún grupito minoritario tenía algún problema con la carga de diversidad, de inclusión en la serie, pero, como digo, yo simplemente siempre estoy dispuesto a disfrutar de una buena historia, si es en el mundo de la fantasía, la fantasía épica, sea más que bienvenido. Así que simplemente, genuinamente quería estar volviendo a Middle Earth sin estar con esta regla tan exigente de decir, bueno, si no llega a pasar la vara de lo que dejó Peter Jackson con las primeras películas de Lord of the Rings, o se puede decir lo mismo con lo que fue la trilogía de Hobbit, si no llega a ese lugar, entonces para mí es un desastre absoluto y es horrible, no, digo, vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Una de las series más caras de toda la historia, entre los derechos para realizar esto y después el gasto de producción. Tengo entendido que estuvo coqueteando esto con los mil millones de dólares en una primera temporada, lo cual es impresionante y solamente Amazon, tal vez Apple también pueden estar pagando algo así. Y veo los dos primeros episodios y cuál es mi reacción al respecto. Lo condensé en un tweet que era muy breve y decía, los anillos del poder, puntos suspensivos, del poder dormirse en la siesta, porque no pude estar siguiendo estos primeros episodios, con el interés, las ganas, el disfrute que yo estaba esperando de esta serie, que en lo que tiene que ver con la puesta en escena, creo que por el dinero que se gastaron está bien, pero tampoco me dio una reacción de, oh, cómo me arrepiento de no haberlo visto en el cine, porque hubo proyecciones, que tampoco me invitaron, pero bueno, hubo algunas proyecciones especiales, por lo menos aquí en Los Ángeles, en algunas salas de cine de los dos primeros episodios. Y uno a priori podría decir, ¿no? Los trailers, wow, va a ser un espectáculo inmersivo, visceral, sublime, que tiene que experimentarse en la pantalla grande para regocijar todos los sentidos. Y veo la serie, y más allá de algunos momentos concretos, no me impactó mucho más de lo que ya habíamos visto en otras series de fantasía, que se sentían Lord of the Rings wannabe. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sentían, oh, queremos ser el nuevo Señor de los Anillos, pero no nos da, o sea, no llegamos, no llegamos, o por falta de presupuesto, por falta de talento delante y detrás de cámaras, en el libreto, en el elenco, lo que sea, por X motivo, no nos da. Por ejemplo, Wheel of Time, ¿ok? Que hay mucha gente que dirá, oh, la rueda del tiempo es una genialidad, digo, lo uso como ejemplo porque es lo que tengo más reciente en la memoria, y más o menos vi toda la serie simplemente porque, ok, lo pongo ahí, la de Wheel of Time, ahí en el fondo, un poco hago otra cosa, echo un vistazo, otra cosa, pero en ningún momento me genera esta devoción o este profundo interés por lo que está pasando. Y creo que la razón en mi caso concreto es, en parte, porque los protagonistas principales, que son los elfos, ya en general creo que los elfos no son buenos protagonistas. Están bien para ser personajes secundarios, estar respaldando a otros en una historia coral, lo que sea, ok, fantástico, está bien, pero Lord of the Rings, y obviamente lo que vino después con The Hobbit, entendía claramente que los protagonistas principales tenían que ser los hobbits y humanos, ¿ok? Hobbits y humanos, protagonistas principales, y evidentemente se forjó, ¿no? Un equipo de diferentes personajes, diferentes razas, ok, todo fantástico, buenísimo, pero lo que fue Lord of the Rings y lo que fue The Hobbit eran esos seres, los protagonistas principales y el resto, los secundarios. Y acá para empezar, le dan demasiada importancia, creo, a los elfos de entrada, que ya generalmente tienen esta cosa un poco distante, ¿no? No se puede generar demasiada ternura, demasiada emoción, son personajes un poco reprimidos, están un poco por encima de las pasiones que definen a las personas y a otros seres. Y en concreto, este personaje de Galadriel, que está absorbida por la venganza, y la hace todavía ser más distante de lo que es ya por naturaleza, y de entrada es un personaje un poco inaccesible para estar abrazando. Y en ese arranque de la serie se va con ella, con esta cosa muy, muy personal y muy firme, y después otras conversaciones que tienen con otros otros personajes, ok, fantástico, esta cosa muy personal, y ella es la encargada de ser un poco la narradora, la voz en off, y ahí empezar a contar lo que pasó hace cientos de años atrás, y estos villanos, y esta guerra, y esto que el otro, que entiendo es muy Señor de los Anillos, es muy fantasía épica, y entiendo que quieran usar esos elementos esenciales, pero creo que de la forma que lo están haciendo, y siendo carente de otros elementos que hacían las películas de El Señor de los Anillos y The Hobbit tan especiales, creo que es lo que está motivando que algunas personas como yo, que nunca leemos los libros, que nos volvimos, vamos a decir, no sé si hardcore fans, pero por lo menos el público de este mundo, creo que nos cuesta abrazar esto nuevo que se nos está proponiendo, y hablando de esas cosas esenciales de las películas de Peter Jackson, es la parte de las actuaciones, yo creo que cada actor, no solamente era el casting perfecto, sino que aunque no fuesen súper famosos, uno podía ver el actor y ver el libreto que tenía, y lo que estaba haciendo para traerlo a la vida, y darse cuenta que, ¡Wow! Este actor el día de mañana seguramente va a dar cablar, porque tiene un talento impresionante, está perfecto para este papel, no me imagino a otra persona haciéndolo, y al mismo tiempo estoy seguro que el día de mañana realmente va a seguir demostrando. Y acá todos esos actores los veo y digo, me parecen actores competentes para cierto tipo de cine y para una serie de televisión. Y en gran medida es mi reacción con esto, que tal vez se vendió y se prometió como, ¡Wow! Algo épico que no va a tener diferencia con lo que uno puede vivir en el cine, pero ahora en la pantalla pequeña, porque cuesta lo mismo o más que muchas películas, y en todo momento digo, ¡Ok! Es una serie de televisión, digo, que no está por encima, tal vez no muy por debajo, pero no está tampoco por encima de otras series de fantasías genéricas que se quedaron en un lugar medio. Mi decepción realmente, porque por donde tenía expectativas, era con Juan Antonio Bayona, que me encanta como director, he tenido la oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión en el pasado, y acá salvo momentos concretos donde la cosa va un poco más al lado de horror, o algo de acción, en líneas generales, dirección anónima, realmente dirección anónima en la mayor parte de la serie, de lo que estoy viendo en estos dos primeros episodios. y siento que la forma, de nuevo, los efectos especiales, las criaturas en CGI, la banda sonora, en este canto gregoriano, quiere de afuera venir a inyectarle la magia que no está saliendo orgánicamente de los personajes y del libreto. Y eso no lo podés suplir con dinero. No lo podés suplir con plata. O pasa o no pasa. Y veo estos dos episodios, no sé, dos horas de contenido, lo que sea. Sí, fantástico. Me quedo con algunos momentos, oh, ok, esa criatura, y esa situación de combate, ok, que se aprecia, muy cool esto, que es genial, pero es una historia que te está haciendo vibrar, son una serie de personajes que uno realmente quiere estar siguiendo el día de mañana, o son simplemente arquetipos que como una sombra quieren llenar el espacio de esos personajes que te conquistaron en esas otras películas, y quedan cortos, quedan cortos, y esa por lo menos es mi impresión. De nuevo, no es una reacción de molestia, no estoy deseando que termine el día de mañana, aprecio muchísimo la intención de ser algo más más diverso, más inclusivo, con personajes de diferentes razas, todos, tenemos un elfo que es, creo que el actor es puertorriqueño, y eso me parece algo objetivamente saludable en toda producción de Hollywood, pero no hace algo como esto, ni necesariamente peor, ni necesariamente mejor, no, digo, me parece un elemento positivo, pero si hay otras cosas que no están respaldándolo, creo que no, no lo hacen brillar tanto como, como debería, así que un poco esa fue mi reacción, realmente yo me aburrí, me aburrí, seguía esperando a ver con qué personaje me puedo conectar, como en un momento tenemos a este personaje nadando en el mar, o tratando de aferrarse de algo, así estaba yo, ¿no? ¿De qué me agarro? ¿De quién me aferro para seguir un poco enganchado con esto? Pasaron dos episodios, me da curiosidad lo que pasa con, y no pongo lo de spoiler, porque digo, cosas genéricas, lo que pasa con este personaje que llega en un meteorito, y ahí un poco, ok, se abre cierto misterio, ¿no? que por dónde podemos seguir por ese lado, pero después, en líneas generales, realmente, no me estuvo conquistando demasiado, señoras y señores, para resumir, mucho oro y poca magia, en este arranque de un viaje, que ojalá sea inesperadamente brillante, pero por ahora, por lo menos, para mí, no me ha quedado como anillo al dedo, déjenme saber cuál fue su reacción, su impresión, con estos dos primeros episodios, de los anillos del poder, en los comentarios, próximo tema, ok. ¡Gracias! ¡Gracias!